A veces ni lo presumen los hombres que son valientes Les traigo el nuevo corrido de mi tierra oaxaqueña Dos hombres enamorados se mataron frente a frente Los dos amaron a Laura porque era mujer bonita Porque desde que la vieron los cautivó su sonrisa Y compartían sin saberlo el fuego de sus caricias Un baile se celebraba beneficiando a una iglesia Estaba Laura con Juan llenándolo de promesas Nos casaremos prontito en marzo del año que entra Contando un caballo negro llegó Jacinto Cabrera Le dijo Laura de mi alma no te creí traicionera Cuando en mis brazos dormiste juraste amarme de veras Don Juan se sintió ofendido y le decía en el momento Para ofender a la dama me cargo desde hace tiempo Me explicarás el motivo porque si no te reviento No tiene caso decirle que la mujer no es honrada Lo busca para casarse y la traigo embarazada Y disparó tres balazos que atravesaron a Laura Si me mandaste a mi novia te vas a morir conmigo Aquellos hombres valientes se destrozaron a tiros Ahí murieron los tres y hasta el que no había nacido